De acuerdo con los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, la cual es aplicada de manera trimestral en el país, la tasa de desocupación en Quintana Roo durante el pasado mes de marzo se ubicó 2.9-0.7 puntos por debajo de la nacional, ocupando el lugar 13 en este rubro a nivel nacional. Nayarit y Querétaro ocupan el primer lugar con el 6.2%, señaló el IMSS. En el comparativo entre el primer trimestre 2018 y 2019, el resultado es una disminución en la generación de empleos a nivel nacional y estatal. En el ámbito nacional se dio una variación de menos 26.97% a la baja y en el estatal menos 48.31%. No obstante, y pese a ese decremento, Quintana Roo rebasó la meta esperada en relación a empleos generados, al alcanzar un 256%. Gracias. 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 Gracias.